De Detroit Ahora somos el Iconor Ahora sí, ya hay que portarse bien porque le estamos cayendo a mel a todos Me concílate con el teniente Oye, oye, yo no hago esas cosas de estar picando gente, eh La gente se pica solita ¿Quieres apostar? Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro Por favor, esto es diferente, 100% garantizado, es imposible perder Sí, claro Apuestas ilegales, fraude Licencia caducada, ay guacala Ah, bueno, teniente Antecedentes penales, resistencia a detención, cumplimiento a las normas de higiene Bueno, nadan fuera de lo normal De acuerdo, me apunto Así se habla ¿Cuál es el Michael? Ah, no sé ¿Cuál es tu problema? Es que nunca obedeces No tienes que seguirme a todos lados como un poodle Lamento mi comportamiento en la estación de policía Nunca pretendí ser molesto Estás programado hasta para lamer botas Eso es el colmo La gente de Cyberlife sí que pensó en todo, ¿eh? A ver, ¿qué otro chor le he hecho aquí? A ver Aquí tiene Vamos a escanear su comida Agua, 53, sal, 2.2 gramos, lípidos, carbohidratos Sabor piña No hay nada más que analizar No No olvides eso aquí Imposible Me sigue a todas partes Michael Bueno, sí Sí, manda estrellas Está descansando Déjalo Él está para disfrutar Ese chico, Pedro Estaba proponiéndole una apuesta turbia ¿No es así? Sí ¿Y usted apostó? Sí Disfrute su comida Gracias ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno, sí ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? Cyberlife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración Pues ya cagaron Ay Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes Leíste mi mente Prosigue Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides Lo cual los puede llevar a emular emociones humanas En español, sí Ellos no sienten emociones de verdad Solo se abruman con instrucciones irracionales Ya le estoy más o menos ahí midiendo el agua Como siempre las emociones joden todo Tal vez no son tan diferentes a nosotros Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones ¿Ya habías tratado con divergentes? ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses Un divergente amenazó con saltar de un balcón con una niña Yo me encargué de salvarla Creo que hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí Sé que se graduó con honores en la escuela Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit Ay, güey También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años Y que pasa mucho tiempo en bares Ajá ¿Y cuál es tu conclusión? Híjoles, a ver Sé que es un oficial experimentado Y agradecería su confianza Seguramente Resolveremos esto si trabajamos juntos Sube, sube, sube Sube, bueno Me acaban de informar de un divergente sospechoso Está a pocas cuadras ¿Echamos un vistazo? Dejaré que termine de comer Estaré en el auto esperando Ah, ya ves Ya le caí bien Bueno, por lo menos le subí tantito su estima Pero no le he caído bien Oye, Connor ¿Se te acabó la batería o qué? Uy, José Ibarra Que te gusta, ¿eh? Gracias por pasar, carnel ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No Ya voy Interroga al sospechoso ¿Qué sabemos de este sujeto? No mucho Solo un vecino Que reportó ruidos extraños Provenientes de este piso Se supone que aquí no vive nadie Pero el vecino Dejó a ver a un hombre Usando una gorra Para ocultar un LED en la cabeza Cielos Y debemos investigar Cada vez que alguien escuche Un ruido extraño Necesitaremos más policías Así es, brother Ah, de verdad hiciste un reporte En el Columbre, alivia, paloma, drapia ¿El ascensor? Así es ¿No solo cerrar los ojos? Correcto Ok Ojalá yo pudiera hacer eso Hay algo que me pica en la oreja ¿Hay alguien en casa? Abran policía de Detroit Luis, ¿el alguien? Solo cubreme Entendido Ay, piccimo cosaco jajaja pura paloma jesús este lugar es un asco chaqueta militar rt tal vez son iniciales le ponen las iniciales a su chaqueta las mamás hacen eso con los niños de primaria le interesan los animales es que son palomas blanca yo que y bien confirmado que es un androide porque no hay comida el campo de centro de la ciudad papel reciclado oh se puede quitar diario puro laberinto creo que aquí está el güey parece una libreta pero es indescifrable una tarjeta su licencia de manejo es falsa bien al menos no venimos en vano vamos a ver en el baño debe de haber algo ayy trono tú sabes qué significa ya se fue elis ah o no está estudiando no pues hay tres personas más no sé quiénes sean igual es michael césar y alguien más ah elis parece un acertijo o algo parecido escritura obsesivo compulsiva me espanté qué es eso un marcador se usó recientemente ah esto fue lo que se cayó uy jesús reyes bienvenido me suenas jesús reyes garcía quién eres no sé quién eres pero bienvenido carnel pásale pásale a su servicio disfruta el stream done ok y aquí ya sabemos que estaba coloreando la pared pader se cayó seguramente se asustó porque llegamos ah creo que sí muy bien ah carajo odio estas cosas hojas y tierra ha de ser para las palomas modelo ha reportado como desaparecido ah no es como su sangre y el chip bueno el led su led está en el lavabo no me sorprende era un androide ningún hombre podría vivir con tantas putas palomas ay wey gracias jesús chucho chucho kings ajá huella ajá ajá toda esa materia fecal aviar no hay huellas digitales que es esto ancho metálico roto recientemente 100% acero inoxidable nada más se ha de ver cuando ha de haber escapado se le destruyó todo no hay huellas no hay huellas no hay huellas no hay huellas se cayó Ah, se tropezó con el mueble Después Se movió el sillón Ah, se subió Perro Sí, Blanca Suerte, échale, recio Es que él dice Apellida García Todos los que conoce también Ahí voy, ahí voy Ahora sí no voy a equivocar Fácil pero lento Nada, vamos por Por el directo Les dio más seguro Balancedo Este A ver Más seguro Demasiada gente No hay pedo Lo cebado Cuidado Ahí está el güey Rápido Rápido Directo pero lento Desvío más seguro Vámonos por allá Apenas va llegando No La cajeteé No, la cajeteé No, bueno, ya la encontré Directo Directo Demasiada gente ¿Ves? Ya nos atrasamos mucho Cuidado 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 Comper, compa Chale, no veo nada Chale Mi pez Ah, chale Yo creí que se le iba a poder caer bien No te sales Solo quería ser libre, ¿sabes lo que me harán si me entregas? Modelo 874004961 Se detectaron fallas graves en tu software, incluidos errores de clase 4 Fuiste declarado defectuoso Y serás regresado a CyberLife para ser desactivado Y tú no te muevas, imbécil ¡Hijo de puta! ¿Viste que iba a caer y preferiste dejarme morir que fallara tu misión de mierda? Perdón, carnal, perdón ¿Yo qué soy para ti? ¿Una estadística? ¿Un cero o un uno en tu puto programa? Ah, la cagué ¿Así es como ves a los humanos, cabrón? ¡Hijo de... Entiendo que esté molesto Tal vez la programación tiene... ¡Vete a la mierda, tu y tu puta programación! Ah, ven aquí ¿Por qué haces esto? Ya está ¿Eres uno de los nuestros? ¡Cierra la boca! ¡Apoyas a los humanos! ¡Pero solo eres su esclavo! ¡Que cierre la boca! ¿Ya está? ¡Ven acá! ¡Marina, insálvame! ¡Oye, qué diarroso! ¡Ay, carajo! Se mato Perdón Es que en la cajete ¡Ay, es que ya la había jugado antes! Y de todos modos En esa parte Le caes mal sí o sí ¿Qué traes a José? Bienvenido ¡Ach! ¡Ach! Pinche Rupert se suicidó ¡Chales! ¡Vale caca! ¿Por qué? Intento caerle bien a ese vato Y cada vez Le caigo peor Y es hostil conmigo ¿Quiénes son ustedes? Fugitivos Igual que tú Mi nombre es Yoshi Soy Simon ¡Simon! No entiendo Pensé que Jericó Era un lugar Donde los androides Vivían en libertad Sí, vivimos en libertad Tal vez no es lo que esperabas Pero aquí no tenemos propietario No le pertenecemos a nadie No, es que En realidad Yo ya la había jugado Un poco antes Y con mis ideales Y con mis ideales Había salido mejor Pero ahorita estaba intentando hacerlo de una manera diferente Un poco más arriesgada ¿Y sabían que solo los androides podrían seguir las pistas? ¿No es así? Solo los de nuestra especie pueden encontrar Jericó Si descifraste las señales es porque uno de nosotros confió en ti como para darte el código Hay un lugar donde podemos ser vives ¡Encuentra Jericó! Entiendo cómo te sientes Pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido ¿Esperar en la oscuridad a que algo pase? Esa no es mi forma de ver la libertad Estás perdido Igual que todos nosotros No pedimos esto Solo nos queda Lidiar con ello Aquí estás a salvo Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras Gracias por decir Ve a ver a Lucy Tal vez pueda ayudarte Pues vamos a buscar a Lucy A Lucía Méndez ¿Cómo estás, carnal? Este se llama Detroit Become Human El chico no responde Igual no creo que me tenga muy buenas noticias ¿Qué te pasó? Me ataron atrás de un auto Creo que querían divertirse No me quiero apagar No Ya me quiero apagar Y pedo, brother Te toca Creo que aquí hay alguien Qué trance Le falta la cholla La mollera ¿Tú eres, Lucy? Siéntate Bueno Muéstrame ¿Qué te enseño? Quiere que me encuere Ah Tiene un rasguño Detendré la hemorragia Ah, nomás con un fierro caliente Bueno, que en teoría No le duele esa espola Bebe esto Dame tu mano Bueno Bueno Tenías todo Y lo perdiste todo Así es Has vivido un infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está dividido Un lado es sombra Y el otro es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones Determinarán tu destino Como siempre Bien, ahora queda Explorar He oído que los humanos Le temen a la muerte ¿Sabes qué les pasa después? No No, yo no Yo estoy a punto De averiguarlo Ah, ¿se va a morir? ¿Cuál es tu nombre? Marcos ¿Me estará pasando su vida? Me alegra haberte conocido Marcos ¿Se murió? Otro chale ¿Qué te vas a dormir ya, Michael? ¿Te vas a dormir ya, Michael? ¿Se murió, Michael? De hecho, ya casi va a acabar el stream Necesitamos plasmas Uli-viocomponentes Recuperamos lo más que podemos De los que se van apagando Pero nunca hay suficiente ¿Y cómo sobreviven? No lo hacen Estamos muriendo lentamente Ah, qué rápido A ver Vamos a prender este A ver A ver ¿Aquí qué hay? No Eran refacciones Calculando Ruta Vamos a ver Vamos a ver con la guapa Buenas, buenas ¿Tú qué o qué? Muchos están en bastante mal estado Así tratan los humanos A los que desobedecen Nos desprecian Nunca aceptarán quienes somos ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Qué te importa? Uy, pinche vieja Mamona Puta madre ¿Quién encontró este lugar? Ya nadie lo sabe Quien haya sido De seguro su cuerpo está en alguna parte del barco Si vienes buscando consuelo Te equivocas de sitio Mamoncita Puta la garga Entonces Mira arriba hay gente Bueno, robotos Pero ya Vamos a hablar con el que sigue Sé dónde encontrar piezas de repuesto Los almacenes de Cyberlife en el puerto de Detroit Tienen todo lo que se requiere En los muelles hay guardias No podemos entrar y tomar lo que queramos Los humanos no nos dejarán Es por eso que no les pediremos permiso No tenemos armas Y aunque las tuviésemos No sabemos pelear Podemos tomar lo que necesitamos Sin pelear Iremos solo a que nos maten Tal vez Pero es mejor que quedarnos esperando a apagarnos Estoy contigo Valdría la pena tratar Toque vaquerita Yo apoyo Uy No más Estos capítulos me dan Me dan miedo Ay en este si acabamos todo Nada más le caí Un poco mal A la A la norte Al Simón le caigo bien Y a la opinión pública Pues hay más o menos A ver Estadísticas Clopales Estadísticas Gracias.